Hola, estimados educandos, bienvenidos y bienvenidas a una clase más de español. Les saluda la licenciada Ana Deysi Ovando. Espero se encuentren bien, sobre todo tomando en cuenta las medidas necesarias de bioseguridad para cuidar su salud y la de su familia. En esta ocasión les hablaré sobre el teatro, recursos estilísticos, diálogos y acotaciones. Les invito a estar muy atentos y atentas, con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo desde casa. Recordemos, ¿qué es el teatro? Es un término de origen griego y proviene de la palabra teatrón, que significa lugar para contemplar y ver. Es un arte y género dramático que presenta un conflicto por medio del diálogo y la acción de los personajes. Muy bien, exploraremos conocimientos. ¿Han visto una obra de teatro? ¿Han escuchado un diálogo entre los personajes de una obra de teatro? ¿Qué son recursos estilísticos? ¿Cuáles son los recursos estilísticos del teatro? ¡Excelente! Observemos y escuchemos este fragmento, Prometeo encadenado. Esta obra clásica relata el castigo que le dio Zeus a Prometeo por haber dado el fuego a los hombres. Su escarmiento fue estar encadenado a una roca, donde cada día llegaba un águila a comer su hígado, el cual por la noche se regeneraba. Prometeo está encadenado cuando recibe la visita del coro de Oceanides. Prometeo, lastimoso espectáculo soy en verdad para mis amigos. El coro. El coro. ¿Y no llegaste aún más delante en tus propósitos? Prometeo. Sí, liberté a los hombres de la obsesión de la muerte. El coro. ¿Qué remedio has descubierto, pues, para este mal? Prometeo. He hecho nacer entre ellos la ciega esperanza. El coro. El coro. ¿Y el brillante fuego está ahora en manos de los efímeros? Prometeo. ¿Y por estas culpas te inflige Zeus? Prometeo. Por estas culpas me inflige este oprobio, y no da tregua a mis sufrimientos. El coro. ¿Y no ha puesto término a tu suplicio? Prometeo. Terminará solo cuando plazca a su férrea voluntad. Una vez leído el fragmento, observamos que sí hay un diálogo entre Prometeo y el coro de Oceanides. Muy bien. Responda a las siguientes preguntas. ¿Qué hizo Prometeo para sembrar la esperanza a los hombres? ¿Por qué Zeus quería destruir a los hombres? ¿Qué animal se comía el hígado de Prometeo y por qué no moría? ¿Qué significan las palabras efímeros, inflige, oprobio, suplicio, férrea? A continuación, estudiaremos los recursos estilísticos del teatro. ¿Qué son los recursos estilísticos? Son los diversos trucos o estrategias que utiliza el escritor para hacer más expresivo su mensaje y llamar la atención del lector. ¿Cuáles son los recursos estilísticos del teatro? Hay varios recursos, entre ellos los diálogos y las acotaciones. Continuemos. ¿Qué son los diálogos en un guión teatral? Es cuando dos o varias personas conversan de un modo directo sin la mediación de un narrador. El diálogo en el teatro se puede dar en verso y prosa. También se realiza como una conversación entre dos o más personajes. ¿Qué son acotaciones? Son observaciones, explicaciones o comentarios de asuntos alusivos al tema principal. Nos pueden aclarar el sentido de ciertas acciones de personajes, paisajes o escenas. Son útiles ayudándonos a entender un texto. También nos sirven para dar indicaciones acerca de los decorados, objetos, posturas, estado de ánimo, tono de voz y movimientos de los personajes y otros aspectos de la representación teatral. Estos pueden ir al inicio de la obra y en cada uno de sus actos y escenas. Bien, leamos el siguiente ejemplo e identifiquemos los diálogos y las acotaciones. Vivamos juntos, dijo Alejandro, mirándola con ojos de enamorado. No puedo dejar a mi madre sola, contestó Amaya pensativa. Tus hermanos le pueden ayudar, exclamó Alejandro poniendo la mano sobre su hombro. No, están muy predispuestos. Mis hermanos trabajan y mi madre solo cuenta conmigo, exclamó Amaya. Bien, las acotaciones están normalmente entre paréntesis. Muy bien, reforcemos lo aprendido. En conclusión, diremos que las obras de teatro son textos que corresponden al género dramático en donde se representa una historia utilizando distintos recursos, entre ellos los diálogos y acotaciones, que son recursos estilísticos utilizados por el escritor para llamar la atención del lector. Que el diálogo es la conversación que se da entre los personajes en una obra de teatro y a través de estos se da a conocer la acción dramática. Las acotaciones son acciones que realizan los personajes en un tiempo y lugar determinado. Estas van escritas en paréntesis. Para reforzar lo aprendido y con ayuda de sus padres, realicen las siguientes actividades. Número uno, lean un fragmento de la casa de Bernarda Alba del escritor Federico García Lorca. Número dos, escriban tres diálogos con sus respectivas acotaciones. Número tres, escriban un diálogo utilizando acotaciones. Luego, represéntenlo a su familia o amigos. Gracias por su atención. Recuerden, les queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Bendiciones.